En 2011, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y FONADE firmaron un convenio para construir, entre otras, una nueva e imponente sede en Santa Marta. Pero hoy, siete años después, así luce la obra, totalmente abandonada e inservible, y los estudiantes siguen recibiendo clases en aulas arrendadas. El convenio, celebrado para que inicialmente se culminara en 12 meses, tuvo cinco prórrogas y todavía en 2014, concluyendo la quinta prórroga, no se había culminado. Y a fecha de hoy, la obra se encuentra inconclusa, amenaza con volverse inservible, no presta utilidad pública y al mismo tiempo, en términos populares, está próxima a convertirse en un elefante blanco. El Contralor General, Edgardo Maya, advirtió que tal como está la obra hoy, es muy probable que el edificio tenga que ser demolido y volverse a construir. El propio Contralor General de la República, en más de cinco oportunidades, ha requerido a FONADE y a la ESAP para que, por favor, culminen la obra. Recientemente, el Contralor señaló a la ESAP requiriéndola y la ESAP ha contestado que la obra presenta una serie de inconsistencias técnicas que posiblemente son muy difíciles de corregir, entre otras, el incumplimiento de la norma de sismorresistencia NSR 2010. Es decir, el llamado que ha hecho el Contralor a FONADE y a la ESAP es que le digan la verdad al país y que adicionalmente miren si es posible tomar una decisión técnico-administrativa de fondo para culminar la obra, siempre y cuando dicha culminación no ponga en riesgo la vida de las personas que en el futuro, sean estudiantes o sea personal administrativo, acuda a esa sede o lugar de trabajo o sede académica. Por este caso, la Contraloría General trasladó a la Procuraduría las pruebas que hacen parte del proceso de responsabilidad fiscal por un valor superior a 4.500 millones de pesos. Ante tanta incertidumbre, es necesario que la ESAP le aclare a sus estudiantes y al país qué va a pasar con la nueva sede que prometieron.